Música Historias normales, barajas, 2007, a pie de página Entre cuatro paredes, tejado, paneles solares Solares abandonados, sales a dos, a dos, a los dólares ¿Y tú qué? ¿Sigues buscándote? Cultiva tus dotes Esto nos mates, tápate el andré con pote Pa' que no se note, puta, la envidia nos mata No digas lo que pienses nunca por miedo a meter la pata Aparta, odio tu rollo fashion falso Catálogos de marca marcarán tus pasos Al diablo el diálogo, de a quién le importa lo que hicieras Por quedar bien me sonreirás aunque no quieras Llamas a amigos a personas que si tardan no te esperan ¿Por qué será? No sé por qué me da que se la pelas Bací la miel, yo me como el tarro Antes que un pijo asqueroso seré un puto guarro Sé bien quién lo vale, sé quién se me sube al carro Mis amistades del cole me representan más que mi barrio Hola y adiós, la hieren los labios Prefiero el sabor del polen al de los recuerdos agrios Maestro del enfoque, solo es el que vive en jaque El que piensa que la mejor defensa es el ataque Y habla mierda pa' qué, pa' qué te Dándole vueltas como un breaker en parque Dicen que nunca es tarde, joder Hay tantas cosas que no volverán a hacer Volverán a hacer mantener la fe Hasta las tantas y hasta las trancas Y ya, ¿cómo va? Esta vida incómoda me arranca el alma Escribo rabia y me suda la polla Hago rap en mitad, en la calle igual que a... Oye, da igual que falles, haya pollos fieles Lo más importante es saber lo que quieres Ves, vas y vienes, das y tienes ¿Quién es? No estoy pa' nadie Inútil como negar la evidencia Dando gracias Que pedir piedras como olvidar Para limpiar tu conciencia Sal de aquí Cuando no queden ganas De arreglar el caos De alegrar, o sea, te rellamos por nada Y ahora sí Las líneas se me tuercen Hasta el papel se arruga Por las lágrimas que he vierto en él ¿Qué queréis tener? Si a unos les mueve el deber Y a otros el miedo a que les peguen A mí que me mueve No lo ordena nadie Pues no dejo que me ordenen ¿Quién quiere hacerse el hombre? Porque sabe que no es nadie Hablamos de moda sin pintas Y mírales Se creen distintos Son todos iguales No sé quién eres Dime quién te crees Hoy lo siento mal Momento pa' joderme Dejarme Hoy hago el rap Por no saber mirar atrás Al alejarme Por no seguir al enjambre Hombre Si yo lo que busco Lo que buscan ellos Hablar de amor No de pellas con camellos Cabellos de ángel Mano de santo Exacto Noto el dato Trato de pasar el rato Y mientras tanto Se van las horas Hay quien no da una Aquí el que fuma pa' olvidar Se acaba ahogando en sus propias Lagunas Copias algunas Luego irás de original Y será literatura Estando en víspera De esperar sentado a lo que venga Y odiarme por lo que no hice Algo me dice No hay saludos cordiales Odiades por ser felices Por ser de cero a la izquierda Por dañarme Cuando más te quise Mandar todo a la mierda La cosa es clara Como cuando las miradas Se clavan sin más De verdad Todo queda en palabras Tómprate una moto Para ir sobre ruedas Quieres callarme Puede que no puedas Pasa de página Dios seguirá bien Pienso que ahora me va bien Bien No gracias a quien Sufrió conmigo Y está conmigo para todo Y que mientras siga vivo Nunca más estará solo Que alguien salve hasta aldea Se esconden tras tirar La piedra a mierda Las manos donde la vea Donde acabó Quien no responde Al que antes era Ay que bien se ven las cosas Desde fuera Me dije Cada uno elige Mejor déjalo Yo en casa Cosas que pasan No quiero saber la causa Conservo las ganas de armarla No es por alarmar Pero a la mala lengua Lejor de la charla La cima que se inclina Cuando vas por la mitad La mitad se inclina Pa' alcanzar la cima Tiene gracia Que te vendas por tan poco Si a ti no te preocupa A mi tampoco Me da lástima Chao La próxima Gracias.